Tú estás en otro lugar Yo estoy por Medallo y te empecé a recordar Mismas ganas, diferentes ciudades, no somos nada Quiero entenderte, pero no entiendo nada No sé lo que querrás Ni qué piensas, yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevo al brillo de mi mirada Siempre que tú te vas A kilómetros de ti, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Pero me tienes aquí A kilómetros de mí, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Que me guíe el polar y yo le llevo en un canam No se lo doy a ninguna que diga que es mi fan Pa' prender esta alaban Ma' yo no soy ese man, tú eres mi plan Ya le metí a mi plan Hoy dañamos la amistad Yeah Hablándote claro y siendo sincero Ma' no entiendo por qué no le cuentas Que él no te tiene contenta No puedes ni imaginar la cana de caminar A tu lado por la playa del inglés porque sé que me extrañas Como yo te extraño En el avión me decía, te esperé en el baño En dirección a Colombia a revivir aquellos años Cuando bebía, me acuerdo, mami Y entre par de tragos te besé Y aunque pase el tiempo, mami Siempre te esperé Me miraste con ojitos de querer volverlo a hacer, mami Dime quién soy yo, ponerle un polvo a usted, bebé Y aunque sea escondido, te veo y me trae Gana de decirle al mundo Que aunque te veas de espaldas, mami Yo no te confundo Tú no sé cuántas noches reyes Yo estaba escuchando a My Tower cuando yo te reencontré A un kilómetro de mí Que me guíe por la área y pa' llegar hasta ti Tú me dejas sin aire, sin saber qué decir Te juro, yo no era así ¿Por qué no intentarlo? Sé que a veces no me dormiré por pelearnos También que no pasaremos días sin hablarnos Le follé en el miedo, quiero experimentarlo Aunque duela, me muela, me mata Aunque la distancia nos mata, pero es la que nací yo también Tengo ganas de verte, pero tengo que aguantarme Al final se hizo tarde, pero te enseñé grana Y tú me enseñaste cada centímetro de tu piel Por trato de renuncié Todo esto pa' qué fue Si ahora estás con alguien Pero piensa en mí mejor que yo Dime quién No somos noites infiel Yeah, bebé ¿Esta noche qué vas a hacer? Estaba escuchando el falch Yo me acuerdo de usted Yeah, uh Poniéndote cosas en Twitter Tú eres una joya, mami Tú eres una keeper Los panas míos diciendo que no me en biche Pero esa culona yo siempre la quise Se vistió como una rapera Fui paládico con ella Ya te toqué tanto que borré todas las huellas Que dejaron en su piel Le hablé como hablaba ayer Que yo no rea que yo no te vuelva a ver Voy pa' los parties Sí, pero pensando en verte Me tienen cuarentena Pero no es 2020 Bebé ¿Esta noche qué vas a hacer? ¿Esta noche qué vas a hacer? Vito a tu haría Escuchando una de Psycho, bebé Yeah, uh Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo Allá la tuya en otro lugar Esto ya pasa de ser una simple amistad Quisiera verte pero no subes na' No sé lo que querrá Ni que piense yo te pienso acá La rata y parece que te da igual No sé pa' dónde mirar Si a ti te da con mirarme A kilómetros de mí Que me guíe en polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo A veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no lo soy Pero me tienes aquí Esa noche te fui a ver Y con to' lo que pasó ahora Vente a menos de baile Me gustó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.